¡Hola amigos! ¿Cómo estamos? Espero que se encuentren bien. Hoy les encargo a mis amigos de que se suscriban a mi canal. Para que sigamos avanzando, haciendo más videos y más videos para ustedes. Pues miren mis amigos, hoy tengo el gusto de andar aquí en León, Guanajuato. Y atendamos en este momento este andador que le dicen en la calzada. Está muy grande. Bueno, sin más, vámonos tendidos. Pues miren, como pueden ver, esta es la calzada que le dicen aquí en León, Guanajuato. Como pueden ver, esta es una calzada muy grande. ¿Qué les parece? Aquí vienen a hacer deporte. Aquí vienen a hacer deporte. Hay mucha gente a correr. Hay bancas donde se siente uno. Hay todo. Y sobre todo... Hay también muchos recuerdos. Como por ejemplo... Ahí está un monumento. Que es a los toreros. Ahorita me voy a acercar un poquito más para que lo vean bien. Miren, ahí dice. Vamos a ver. Dice Rodolfo. Dice Rodolfo. Rodolfo García. Es su firma. Es su firma. Pues este fue un gran torero. Este es Rodolfo García. Fue un gran torero. Y pues aquí está su monumento. Aquí en León, Guanajuato. Como pueden ver. Un gran rejoneador y torero. Como pueden ver. Ahí está su monumento. De reconocimiento. Fue esa edad que le hicieron. Un gran torero. Ya, vamos a ver. Lo es. Un gran torero. Un gran torero. Gracias por ver el video.